Lo que se promete se cumple y no hay pero que valga. Ya comenzó la fumigación y desalojo en la parada. Maju Geiser se encuentra ahí y nos cuenta qué es lo que está sucediendo en este momento. Maju, adelante. Mabel, Pamela, muy buenos días aquí en la avenida San Pablo, en la parte trasera del mercado, 3 de febrero. Muchos comerciantes no acatan las medidas y continúan poniéndose en riesgo. Hemos tenido comerciantes que pese a que desde muy temprano han pasado camionetas de la municipalidad pidiéndoles por un altavoz que por favor se retiren y también todas sus cosas. Ellos han insistido en continuar vendiendo sus productos en plena vía. Todavía sobre plásticos y en el suelo y hay clientes que han llegado a este lugar para colaborar con este desorden. Ha sido necesaria la presencia militar. Aquí vemos cómo han llegado ya las Fuerzas Armadas y son ellos quienes están poniendo orden. Incluso han tenido que detener y por la fuerza algunas de estas personas que se resistían y hasta se enfrentaban de manera grosera al personal policial. Aquí vemos cómo están todos estos toldos con los puestos que usualmente usan estos comerciantes. Ellos los dejan durante las noches y lo que se les ha pedido el día de ayer es que lo retiren absolutamente todo para que la limpieza pueda ser real. Pero como les digo, se están resistiendo. Miren, acá hay una panadería que a pesar de que se les ha dicho que en esta zona ningún comercio puede abrir, lo había hecho. Así que los militares están cerrando por la fuerza también esta panadería. Se supone que ya en unos minutos debe empezar la limpieza. Se va a rociar aquí el hipoclorito de sodio, se va a barrer también y se va a limpiar con jabón este suelo inmundo. Y disculpen ustedes la palabra, pero es la realidad de cómo se encuentra esta zona, la avenida San Pablo en La Victoria. Aquí vemos las jabas con los productos de los comerciantes que se resisten a irse. Y miren ustedes cómo tratan estas verduras que luego van a vendernos. Estos sacos son como de paja rafia, ¿no? Tienen pequeños huequitos por los que ingresa absolutamente todo. Lo tiran al suelo, sobre este suelo inmundo, completamente contaminado. Y no solamente de coronavirus, sino cuántas bacterias, hongos y otras enfermedades pueden haber aquí. Pero a ellos poco les importa. Ponen los productos en el suelo sin la menor medida de higiene, de seguridad para sus compradores. Y se resisten a irse, pero ya está habiendo mano dura. Porque sea como sea, el día de hoy se va a dar la limpieza en toda esta zona. Y además estas camionetas que pasan, instando a los comerciantes que salgan y que levanten absolutamente todo, se les está de alguna manera amenazando. Porque lo que dice este audio es que si hoy no se culmina con la limpieza a causa de que ellos no se retiran a tiempo, mañana también va a estar cerrada la zona y no se va a permitir el ingreso de absolutamente nadie. Que se va a acercar toda esta zona comercial de La Victoria para continuar con la limpieza. Vemos cómo han salido ambulantes de esos que van caminando con sus carritos. Ellos tampoco tienen el menor respeto por la autoridad. Continúan vendiendo, los votan de un lado, se van hacia otro. Pero es necesaria pues aquí la mano fuerte que están imponiendo nuestras fuerzas armadas. Hay personal del ejército esta mañana en la avenida San Pablo. Y como les comentaba, incluso han tenido que detener a algunas personas que se enfrentaban directamente con ellos. Yo pude escuchar a un sujeto que le dijo, a mí no me importa, yo hago lo que quiero. Y fue entonces que uno de estos militares le hizo una llave y se lo llevaron por la fuerza. Muy bien. La verdad es que si los militares tienen otra formación, son imponentes en realidad y ahí no hay pero que valga. Están entrenados para la guerra. Si se ponen rebeldes, con todos los respetos que se merecen los derechos humanos, simplemente se le hace una llave, se le reduce y se llama a la policía para que lo detenga. Así tiene que ser. No podemos seguir burlándonos de la autoridad ni tampoco de la vida, ¿no? Porque esta es una burla. Y ya se había anunciado, hicieron caso mismo. Así es, es una burla. Pero además estas personas parecen querer ridiculizar a los militares porque los militares pasan, le dicen por favor retírese, hacen la demanda de que se van a ir, que se van a llevar sus cosas. Y cuando unos metros más allá está la autoridad, regresan. Como es el caso de este grupo de personas que vemos aquí, ya habíamos estado en este punto hace unos minutos, habían aparentemente sacado todo. Los militares han caminado 5 a 10 metros y han regresado. Esta mujer ha vuelto a poner su mesa, se ha sentado en ella para volver a colocar sus productos y seguir vendiendo. O sea, no quieren hacer caso y bueno, esto va a terminar con muchos detenidos, así es que no toman conciencia. Porque ojo, que esta limpieza también los favorece a ellos. Ellos mismos son los que se pueden infectar. Hay cerca de 3.500 comerciantes en esta zona. Es una cantidad exorbitante y vemos como muchos ni siquiera toman las medidas de precaución básicas, como usar una mascarilla. Algunos vienen completamente descubiertos y caminan como si nada, se creen inmortales. Entonces, es importante que se descontamine también para protegerlos a ellos mismos. Y a los cerca de 6.000 compradores, clientes, que llegan aquí a diario. Y en esta zona tan pequeña, una calle angosta, hay esta cantidad de comercios. Entonces, se genera pues aglomeración, todos están muy pegados y peor aún cuando no están usando ni las mascarillas ni los guantes. Como les decía, continúan los vendedores ambulantes. Miren, ahí hay una señora que está vendiendo guantes y mascarillas. Caminan por la zona, no se retiran cuando se les está pidiendo. Primero por favor y ahora ya se les está pidiendo por la fuerza. Pero no se va. Miren, ahí están los militares, le dicen por favor señora retire, se vaya. Pero nada, no quiere hacer caso. Lamentablemente ha perdido hoy la oportunidad de vender. Probablemente lo necesita mucho, pero necesitamos también higienizar toda esta zona. Maju, yo no sé si tu camarógrafo podría hacer el detalle con la cámara de la mugre que hay en estos alrededores. El asfalto parece estar cubierto por, no sé, una masa de mugre, eso. Y en estas condiciones, se ven los productos que llevan a nuestra mesa. Así es, nuestra masa de mugre, no solamente este suelo es como resbaloso y un poco baboso, sino que miren todo lo que queda. Han recogido sus cosas, pero no han tenido la decencia de colaborar un poco realmente con la limpieza y recoger su basura, que siempre habría sido que con una escoba, al menos recogieran las bolsas, las botellas, para facilitar el trabajo de desinfección. Porque ojo, que aquí lo que se va a llevar a cabo es una desinfección. No es que van a venir a arreglarles esto para que ellos mañana vuelvan y lo encuentren pues lindo para poner sus puestos. No se trataba de eso, se trataba de que colaborara con la salud pública, ¿no? Miren ustedes este puesto y quiero contarles, porque estas señoras que están ahí han estado vendiendo hace tan solo 10 minutos sus papas, camotes, mangas, y no les ha importado absolutamente nada. Pasaba la municipalidad y nada, ellas continuaban, han tenido que venir los militares y de este puesto es este señor que les comento ha sido detenido porque se puso malcriado. Entonces, ahí están recogiendo lo que pueden, pero mira la cantidad de basura. Esta gente debería sacar su basura de forma más recurrente, ¿no? ¿Cómo es posible que nos vendan productos comestibles, frutas, verduras, alrededor de esta inundicia? Muy probable, los clientes, la gente que viene a comprar aquí, no sepa cómo es que están almacenando y guardando lo que después le vende y que estas personas van a echar en su olla, ¿no? Si lo supieran, tal vez no vendrían a comprar a este lugar. Sí, Maju, pero cierto es también que tanto la Municipalidad de La Victoria como la Municipalidad de Lima deberían hacer acciones coordinadas, ¿no? Para recoger la basura con más frecuencia o colocar contenedores que hasta el momento no veo por el lugar. Finalmente, si no hay dónde poner, si nadie recoge la basura, ¿dónde la colocamos? Mira, Mabel, en esta zona se venden pollos, ¿ya? Y miren las plumas, los restos de la sangre y los restos, pues, de los animales, ¿no? De las vísceras de los animales. Miren esa pared, este suelo realmente asqueroso, inmundo. Hay moscas, la verdad es que no me sorprendería que hayan otra clase de animales e insectos allí. Pero es que no tienen la más mínima limpieza, ¿no? Cortan, le quitan las tripas al pollo aquí, lo venden y con las mismas se van y ni siquiera pueden echar un balde de agua con detergente en este suelo que ellos utilizan a diario para poder vender sus productos. Maju, y las personas... Un llamado de atención. Sí, y los edificios, los departamentos que están alrededor son casas, ¿no? Hay personas viviendo ahí o probablemente son parte de los comercios, almacenes. ¿Qué es lo que puedes observar? Bueno, hay algunas viviendas, aunque en la parte baja casi todos son comercios y almacenes. Hacia el segundo piso o pisos superiores sí hay viviendas. Ahí vemos cómo salen algunas personas a mirar lo que está sucediendo. Hay niños incluso, efectivamente, aquí se mezcla el comercio formal en algunos casos, porque sí hay bodegas y tiendas formales, con el informal y con las viviendas, la zona urbana. Porque imagino que... Por eso la importancia de desinfectar aquí, porque no solo están en riesgo los que venden y compran, sino también todos estos vecinos que simplemente viven en la zona. Que imagino que deben estar viendo con agrado lo que está sucediendo, ¿no? Porque ahora sí van a poder salir por la puerta de sus casas con un panorama mucho más limpio, menos tuburizado y se van a sentir más seguros también. Así es, los vemos aparecer por sus ventanas. Ellos, lejos de quejar, se están observando con tranquilidad y parece ser que con esperanza. También, definitivamente, estas personas deben vivir asustadas con respecto al COVID-19, porque al salir de sus casas se encuentran con toda esta inmundicia y para ellos será mucho más complejo poder desinfectarse al llegar hacia las áreas comunes de su edificio. Hoy van a poder un poco, tener un poco más de tranquilidad. Ya lo hemos visto, Maju, en otras áreas, ¿no? Como el transporte, por ejemplo, que se ha logrado sacar a los informales de avenidas tan importantes como la avenida Arequipa, la avenida Javier Prado. Y ahora, gracias, de alguna manera, hay que agradecer a esta pandemia, es que también se está logrando erradicar la informalidad en el comercio, en zonas como esta, ¿no? Como la parada de años, de años, de años, gestión tras gestión. No podían hacer absolutamente nada por limpiar esta zona. Ahora se está consiguiendo. Y ahí estamos viendo, Maju, sácame tú de esta duda, porque hay gente que no solamente tiene supuestos, no que parece que hasta viviera en estos lugares. Parece, ¿no? Porque tienen una serie de elementos al interior, pero la verdad es que no viven aquí, no hay zonas como camas o camastros, no lo hay, pero sí que pasan mucho tiempo aquí y van acumulando basura, desperdicios, ¿no? Y no lo botan. Pamela, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque el COVID-19 es una pandemia y una tragedia para el mundo, pero eso no quiere decir que no podamos aprender cosas de este tiempo tan difícil para todos, ¿no? Y algo que podríamos aprender aquí, en esta zona de la Victoria, es a tener más limpieza, a tener más orden, a ser un poco más organizados y a ser empáticos con el alrededor, porque a estos comerciantes poco les interesa a toda la gente que vive en los alrededores, todos los niños que hay ahí arriba y que están en peligro gracias a ellos, gracias a que están generando un foco infeccioso, ya que no toman ni las más mínimas medidas de seguridad en este tiempo de emergencia sanitaria. Entonces, tal vez podamos aprender algo de todo esto y tal vez puedan quedar algunas de estas prácticas, como el orden que se está poniendo el día de hoy a futuro, que pase esta pandemia, que pase el tiempo de emergencia, pero que podamos continuar poniendo fuerza en estas zonas para limpiarlas, ordenarlas y para hacer que el peruano, desde el día de hoy, sea un poco más consciente con él mismo y con su entorno. Muy bien, Maju, mantente ahí en vivo, vamos a conectarnos contigo en cualquier otro momento, porque lo que queremos es ver esas calles limpias, ¿no? Ya sin los comerciantes, sin los puestos, ¿no? y ya el personal trabajando en el tema de la desinfección. Mientras, nos tenemos que ir hasta Carabadillo. Maju Geiser continúa en el lugar, Maju. Bueno, sí, continúa el trabajo de los militares y vemos cómo poco a poco va limpiándose un poco la calle de todos estos puestos que han permanecido durante tantos años en plena vía pública obstruyendo también el paso de los vehículos, van saliendo, algunos comerciantes se lo llevan todo, otros simplemente dejan su basura y al sacar estos puestos empezamos a ver la inmundicia de este suelo realmente contaminado. Creo que no nos imaginábamos sobre lo que estábamos caminando durante tanto tiempo, pero hoy, cuando por primera vez después de tanto tiempo están saliendo todos los ambulantes entonces podemos darnos cuenta. Aquí hay un pequeño contingente militar, se trata de efectivos del ejército, ellos están ingresando por una de estas pequeñas calles para poner orden, porque aquí la gente está en la calle, las personas, los vecinos están en la calle como si nada, conversando, haciendo su vida como si se tratara de un día cualquiera. Así que vean ustedes la fortaleza que tienen nuestras Fuerzas Armadas, tan solo su presencia hace que todos se metan a sus casas y lo hacen inmediatamente. ¿Qué es lo que les dice? Ahí tenemos cómo continúan ellos avanzando. Les dicen simplemente que se metan a sus casas, que estamos de cuarentena, que no hay autorización para que estén fuera y que de continuar haciéndolos van a ser detenidos. ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Cierra todo, cierra el camión! ¡Cierra el camión! ¡Cierra el camión! Ahí ese camión estaba descargando mercadería en ese almacén. También le forzcan a hacer. Así es, mercadería, pero que no es de primera necesidad. Se trata de vasos plásticos y platos plásticos. No es de primera necesidad. No es permitido en este momento. Así es, no es de primera necesidad. Y por eso se le pide que el camión se retire y se cierre en el almacén. Majo, ahí había una señora que salió de una quinta, ¿no? O sea, vive ahí y tiene un puesto en la calle. Así es, aquí hay una quinta. Hay personas que están ahí al interior. Vemos cómo algunos están sin mancarilla, también fuera de sus viviendas, como en el pasadizo principal de la quinta. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestra el interior de la quinta. Ahí está. Ahí está. Bueno, al ver nuestra presencia, se han metido rápidamente a sus viviendas, pero ellos estaban muy tranquilos aquí en medio, sentados, conversando, en medio de esta zona, junto a los animales también. Majo. Sin ninguna media precaución, como les decía, los hemos encontrado sin mascarilla. Majo. Vamos a continuar siguiendo al contingente policial, sí. Sí, entiendo que a los alrededores sí están desalojando, pero en lo que conocemos como la parada, ahí lo que les han pedido es que cierren un día, ¿no? Y eso hay que aclararlo. No les están diciendo que ya no van a trabajar, que ya no van a tener ingresos, porque ellos son parte de la cadena productiva de alimentos. Lo que se les ha pedido es que por un día paren sus labores para poder desinfectar y poder darles tranquilidad y seguridad, no solamente a ellos, sino también a las personas que van a comprar. Es decir, van a continuar con la actividad. Entiendo que estas calles aledañas sí están siendo desalojadas. Así es. Los que están siendo desalojados en realidad son los ambulantes. Todos los mercados, todos los puestos, las bodegas, ellos van a poder seguir laburando. Solo se les ha pedido que cierren el día de hoy. Pero ojo, que les comentaba que la municipalidad los ha amenazado. Les ha dicho que si todos esos ambulantes que tienen esos puestos ahí, cuando hablábamos de toda esa cochinada en la Avenida San Pablo, no salen hoy y se tiene que continuar con la limpieza mañana, entonces tendrán que cerrar mañana también. Y de no terminar mañana, se seguirá cerrando los días que sean necesarios, porque no va a dar la municipalidad su brazo a torcer y no va a permitir que esta zona siga siendo un foco infeccioso. Miren ustedes, aquí hay estas personas estibadores que llevan jabas con botellas. Se les está diciendo que hoy esto no está permitido. Pero miren ustedes, más indignante aún, del otro lado, esta señora, que vende sus panes en la vía pública, en toda la esquina. Me parece que también vende tamales. Y que no ha entendido que hoy no está permitido. Así que ya se lo están indicando los militares y ella va a tener que recogerlo todo y retirarse, porque además no le van a dar tiempo de pensarlo dos veces. Se van a quedar aquí los militares hasta que ella se retire para asegurarse que efectivamente lo hacen, porque ya se han dado cuenta, nuestros efectivos del ejército, que si no se quedan hasta que la persona realmente se va por completo, entonces a los minutos regresan y vuelven a hacer como si nada hubiera pasado. Para evitar esto, ellos se quedan allí y esperan ver que de verdad estas personas se vayan. Hemos llegado a un complejo de edificios. Aquí también se está verificando que no hayan personas por la calle caminando. Miren ustedes cómo está de sucio. Definitivamente hace falta una limpieza aquí. Este es un pasaje. Los vecinos deberían ser quienes limpien su calle, porque está entre sus edificios, al medio de sus residencias. Sus puertas están directamente allí, pero está lleno de basura, hay bebidas tiradas. Vemos cómo hay los excrementos de los animales de la zona. Es importante que se limpie también y para ello hay que pedirle a todos los vecinos que se mantengan al interior de sus vecinos. Salen algunos por la ventana, se quejan de ver la presencia policial en la zona, les increpan, pero no van a dar su brazo a torcer, ni los militares ni la municipalidad. Y sea como sea, hoy se va a llevar esta limpieza. Vamos a escuchar qué es lo que dice este señor. ¿Qué discuten con el vecino? A ver, está diciendo que... Bueno, justamente el vecino se metió. No, pero les está llamando, les está diciendo... Le mandan a los militares de que va a bajar, así es. Que vayan a ver algo. Vamos a acercarnos. ...sin cambio, ya. Salen a tomar, vienen por rato. Ajá. Yo acá ven, con todo el alumno. Yo digo, si se apuntan, yo tengo dos niñas de siete años. Tengo a mi esposa. Soy el hombre. Y este señor, yo todavía le doy luz. Pero no le doy la luz. Pero cuídate, hermano, no salas de tu casa. Y sale, como está permitido, se le llama a la parada, toma. Y viene por rato. Y este molesto, vamos acá. Se está quejando del vecino. Que rompe la cuarentena para ir a tomar. Sí, eso sé. Y él está preocupado por mí, por supuesto. Con justa razón. Cuídate, hermano, por favor, no salga. Ya, 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 ya. Me dice, me responde mal. Y son acá, me decido. Yo no, yo no, yo no. Y son acá y no sé qué hacer. Mabel, Pamela, y el señor debe tener razón. Porque miren lo que encontramos acá. El tipo de basura con el que nos encontramos. Alcohol. Esto es cerveza. De la cerveza. Bueno, y como les decía, es un inundicio. Este pasadizo, la verdad es que sería mejor que ni siquiera entremos por precaución nuestra y de los militares que nos acompañan. Hay excrementos de animales, olor a orina y hay basura descompuesta de frutas y verduras también tirada por allí. Y es muy comprensible la indignación, el enojo de este señor que desde su ventana, pues, denunciaba, ¿no?, a su vecino que salía solamente para tomar, que regresaba borracho, que exponía a todas las personas del edificio. Hay personas que quieren vivir en tranquilidad, en un lugar salubre, ¿no? ¿En qué calle te encuentras? Escuchemos los aplausos de algunos de los vecinos. Escuchemos los aplausos. Precisamente, vecinos que quieren que su barrio mejore, ¿no? Así es. Estos vecinos aplauden a los militares que han llegado hasta el pasaje Nauta.